hola qué tal bienvenido al canal de youtubero nicaragüense les saluda el chatito con ustedes aquí enfocándoles aquí las imágenes de la hillcroft señores esta es la famosa hillcroft aquí estamos en la hillcroft y vamos llegando al área de veler este es un área donde hay más comunidad hay una comunidad grande de guatemala del salvador y honduras aquí en este área de hillcroft y veler hay muchas comunidades inmigrantes nuevos que están aquí que están llegando al área de houston se localizan en este área y muchos pues aquí latinos hay mucha gente latina aquí en este área aquí hay una persona aquí como pueden ver cortando la yarda haciendo dinero aquí hay otra persona allá también aquí estamos señores miren él está ahí con su guira le llaman a eso una guira él está ahí cortando su yarda vamos aquí enfocándole señores aquí va otro ahí cortando mira qué bonitas imágenes aquí señores del área verde de apartamentos aquí estos son los apartamentos del área de la hillcroft miren donde vive la comunidad más latina por aquí por aquí queda la crecen o carecen que es como un lugar de apoyo para los salvadoreños centroamericanos que está un mambo mambo seafood miren ya está el famoso fiesta esta fiesta para un amigo que creo que me dio un comentario por dónde está el fiesta esta es una fiesta tienda internacional más de latinos se localiza señor en la hillcroft y veler esta está exactamente aquí en la mera esquina de hillcroft y veler si viene aquí no la va a fallar no la va a perder aquí está en la hillcroft y veler como ven está lloviendo es un día lluvioso en el área de houston ayer estuvo lloviendo también hoy está lloviendo bueno aquí estamos en el velera ahí está la velera se la voy a enfocar aquí para que usted mire se la voy a enfocar amigos para que vea y también es veler boulevard y aquí allá está la hillcroft miren ahí se puede localizar el fiesta supermarket hay muchas pupuserías hay un pollo campero más a mi izquierda yo voy aquí rumbo al sur sobre la hillcroft atrás de mí está el norte a la izquierda el este a mi derecha a mí el este sí a mi derecha el oeste so el fiesta queda como al noreste de la esquina ok so ahí está ahí va el metro corre el metrobús si no tiene automóvil aquí miro ahí está una parada y hay una parada enfrente del fiesta también puede localizar las meterse al metro y ver los horarios a qué hora pasa el bus o ahí también están en la en ese rótulo tienen la información de los horarios de qué pasa el bus y qué bus pasa no puede llamar al metro company ellos le dan información de qué bus pasa de dónde depende de qué localidad usted 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 está ahí le van a avisar a usted dónde se busque ruta agarrar yo aquí vamos señores como les dije ahí hay más que hay muchas pupuserías muchos negocios centroamericanos ahí está la frutilandia product sobre la hillcroft están en panadería disco latino está pupuserías y todo lo bueno que hay aquí del salvador eso si usted anda por este área disfrute de unas pupusitas salvadoreña bien sabrosa aquí vamos vamos viendo las casas que están aquí a la orilla de la hillcroft los negocios hay negocitos hay casas miren ahí estamos enfocándoles señores para que usted pueda disfrutar estas imágenes miren un negocio de llantas venden carro hay banderas centroamericanas banderas de todo son negocios de la comunidad latina aquí si usted viene es nuevo en este país viene a la ciudad de houston y quiere pues sentirse en ambiente como en casa este área de hillcroft y belere donde hay más latinos hay una área donde hay más latino hay mucha comunidad latina no se va a sentir solo puede hacer amistades de porque hay gente de guatemala el salvador honduras y no hay muchas personas de ahí de esos países allá a mi derecha queda un pupusoromo se llaman pupusoromo es bien bonito el área por aquí puro ambiente latino puro ambiente latino es bien bonito miren qué bueno que anduve por aquí hoy para demostrarles a ustedes enseñar estas imágenes más alegres más mejor que el vídeo bueno miren el día de la mañana grabó un vídeo señores que estaba pues ya ustedes saben si lo han visto lo van a ver lo vamos a poner les estoy aconsejando a ustedes le aconseje que tenga mucho cuidado al cruzar la calle ok mucho cuidado yo aquí vamos señores aquí disfrutando del día gracias a dios aquí andamos con dios que nos acompaña guía el el único que me puede proteger amigos aquí en estas andadas es el único aquí vamos y viene una persona en bicicleta es lo que le digo que mucha comunidad pues muchos inmigrantes nuevos en este país todavía ellos pues no tienen transporte no tienen la facilidad de manejar o de comprarse un auto al principio pues es duro pero ellos pues se transportan en bicicleta porque todo lo hemos hecho amigo yo lo hice hace 32 años no todo lo que brilla es oro señores no todo fue fácil para mí yo gracias a dios ahí anduve caminando a mi trabajo me tocó caminar como les digo tengan mucho cuidado me tocó andar caminando señores una hora caminando señores una hora caminaba para mi trabajo yo trabajé en una gasolinera también y ahí me tocaba caminar pues tuve la bendición pues de donde yo soy pues aprendí en la escuela inglés me enseñaron a leer y hablar inglés cuando vine aquí no me costó mucho el idioma fue una bendición haber estudiado en esta escuela privada que mi madre me mandó y enseñamos ahí en nicaragua en bluffis pues el ingreso consiguió el trabajo primer trabajo fue una gasolinera pues te necesitaba hablar inglés y ahí trabajé señores trabajaba me acuerdo que entraba a las 4 de la tarde cerraba a las 12 de la noche al principio fue duro me tocó dormir varias veces dentro de la gasolinera porque pues nadie quiere darme ray para levantarme no y caminando no me iba a ir a medianoche señores es peligroso y el frío y todo pues me tocaba dormir en la gasolinera señores la persona donde yo vivía me daban posada me daban donde dormir en el garaje de su casa era bien caliente era la pase bien duro pero gracias a dios pues me dieron un techo de vivir y se lo agradezco mucho a las personas y después poco a poco pudimos ir superando señores poco a poco gracias a dios después más adelante pues viendo mis vídeos yo les voy a seguir contando de mi vida aquí en este país de mi aventura recién venido fue difícil como les dije la gasolinera trabajé en la noche me tocó dormir ahí en la gasolinera trabajé ahí como cuatro años después conocí un amigo moreno me conocí un trabajo en un dealer de auto y ahí hacía tuve los dos trabajos me tocó dar los dos trabajos siete días a la semana y así trabajaba caminando para mi trabajo después mi mamá me consiguió una bicicleta porque era la única que tenía aquí ella me consiguió una bicicleta con el patrón y la bicicleta pues andaba en bicicleta yo así como miramos a ese a esa persona ahorita que pasamos que iba en bicicleta y yo así iba en mi bicicleta mi trabajo era un upgrade señores un nivel más alto ya iba caminando después pues en bicicleta y la bicicleta ya me tomaba caminando una hora en la bicicleta me tomaba 20 minutos señores ya es un progreso yo estaba contenta en mi bicicleta y después después consigo una cacharpito un carrito viejo después con el tiempo y pero después siga viendo siga viendo mi vídeo que yo les voy a contar más mira aquí está en esta persona aquí trabaja aparece en construcción ellos pues son según veo lo que lleva atrás creo que ponen tales parece parece que ponen counter taps de granito porque esas mesas son para eso para cortar el granito y todos aquí estamos en la hill pero siempre vamos en la north presswood y creo que me dieron cinco millas para llegar a mi primer destino aquí vamos cruzando un puentecito que es un bayou donde corre el desagüe del agua de la ciudad así es aquí en houston el desagüe se va por medio de bayous como criques y se van hacia el golfo de méxico todo eso está hecho si miren como miran así eso va lejos señores va lejos por toda la ciudad corriendo esos criques hay muchos de esos aquí en houston ahí vamos pasando un mcdonalds bien sabroso mcdonalds mire qué bonito y aquí vamos pasando otro edificio café que es de oficinas hay poco edificio de oficina aquí en la hillcorp de este lado es más residencial y negocios pequeños de retail de comercios pequeños aquí vamos en la mapewood square de la hillcorp como pueden ver está lloviendo vamos a limpiar aquí bueno señores espero que les guste este vídeo mío espero que lo hayan disfrutado ahorita vamos a ver área verde y casa porque sea vamos pasando una zona más residencial aquí sólo haber casas y me gusta puede estarle enseñando más cosas de los negocios de la gente caminando de los que van en bicicleta de la gente trabajadora como pueden ver aquí sólo se va a ver ya más casas es un área ya más residencial sobre la hillcorp esta área son bien ya viejas ya tienen muchos años por eso es que hay así casa todo está todo está mix todo está mezclado porque antes así lo hacían este el área de westbury se llama aquí el área este área de la hillcorp antes así lo hacían así sobre estas calles grandes hacia habían casa me imagino que 50 60 años atrás no era así no era muy traficada la calle pero después la gente era su vecindad bonita y todo me imagino hoy en día fue los suburbios nuevos las vecindades nuevas las casas están más adentro más metida más guardada de las calles principales que son como esta hillcorp ya de una calle transitada principal porque imagínese señor usted se mueve una casa como esa aquí a la orilla de la calle donde su hijo va a salir a jugar imagínese tiene un niño tierno por sale corriendo ahí a la calle ni quiera dios tiene que moverse una vecindad más ya la vecindad más nueva o más atrás que ya no estas casas así son ya es otro nivel ya ya son hace 60 70 años y pues así la hacían antes porque me imagino que el tráfico no era así como estamos ahora aquí era quizá una linda vecindad antes pero bueno ahora todo ha cambiado bueno me despido de ustedes señores gracias por ver este vídeo trato de informarles lo que más puedo voy a tratar de darle más vídeos disfrútenlo que dios lo bendiga gracias por suscribirse siga suscribiéndose al canal usted que mira mi vídeo por favor suscríbete al canal dale like toque la campanita y compártelo nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto bye bye